Como parte de las acciones de capacitación, la Cruz Roja realizó un taller con la unidad especializada de primera intervención con buzos en búsqueda y rescate. La idea es, bueno, aquí tenemos buzos certificados en la institución y la idea es que ellos vayan aprendiendo nuevas tácticas con nuevos conocimientos. Obviamente contamos con la unidad especial de primera intervención, dirigida por el compañero Minjar en San José, que es el que nos está viniendo a refrescar un poco y a darle seguimiento a nuevas tácticas que tienen a nivel de buceo en la región. La idea es darles seguimiento a nivel regional y que nuestros buzos vayan aprendiendo, ir creando nuevos buces con ese fin. Contamos con la compañía Compañeros de Limón, que también son buzos especializados, el cual también nos están apoyando en la práctica de hoy. En la capacitación se prepararon para maniobras de recuperación con visibilidad cero y hacer patrones de búsqueda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ya la región de Zona Sur ya tiene buzos que tienen licencia, que se están encaminando para poder ser buzos operacionales o buzos de seguridad pública. Pero tenemos una realidad actual, ¿verdad? Y es que en este momento las emergencias salen día a día y mientras ellos se logran certificar buzos de seguridad pública, necesitamos resolver, necesitamos darles a ellos herramientas, porque en este momento son los respondedores que tenemos, que varios de ellos tenemos buzos de rescate, tenemos buzos avanzados, tenemos buzos con muchísimos años de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir haciendo? Transmitir parte de esta información, realizar los entrenamientos para que ellos de una u otra forma sean no solo respondedores, sino que sean respondedores eficientes y eficaces. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Los Crestones en Pérez Celedón.